maria luxe es una modelo británica con curvas hechas a sí misma y creadora de contenido estrella de instagram influencer celebridad de las redes sociales tick tocker auto aceptación activista de positividad corporal y embajadora de la marca quien destaca por sus consejos de belleza viajes fotos de modelaje en sus plataformas de redes sociales y ha sido una inspiración para muchas jóvenes que son tan apasionadas por el modelaje firmó una asociación con la moda nova curve en londres reino unido nació el 25 de septiembre de 1997 en southampton inglaterra ella radica en londres reino unido nacionalidad británico etnicidad blanco profesión modelo y estrella de instagram marca de nacimiento libra lugar de nacimiento southampton inglaterra ha trabajado y colaborado con varias marcas de ropa como pink clove george clothing fashion nova curve boho pretty little ting o se of cb nasty gal simple b y muchas más comenzó su viaje participando en una competencia de modelos de tallas grandes que la llevó a la final durante su pasado de niña siempre se burlaron de ella incluso por familia la hicieron sentir menos solo por su grasa sentada la gente pensaba que no era capaz de mucho la juzgaban la aislaban y la subestimaban ella diría que está completamente sanada o completamente enamorada de sí misma pero ella está en este hermoso término medio donde se acepta plenamente a sí misma y a todo su equipaje comenzó su carrera en las redes sociales a través de diferentes plataformas de redes sociales como instagram facebook y tiktok y tiene miles de seguidores en sus plataformas de redes sociales altura 5 pies 5 peso 85 kilogramos color de los ojos color avellana color de pelo rubio valor neto 400 mil pesos a 600 mil pesos tipo de cuerpo voluptuoso medidas corporales busto 38 pulgadas cintura 34 pulgadas y cadera 54 pulgadas talla del vestido 14-16 e estado civil soltero suscríbete a este canal para obtener más datos interesantes y vídeos increíbles gracias gracias por ver gracias por ver gracias por ver gracias por ver